Pues veamos esto de la explosión azul, que tal mi nuevo estilo con el bigotito Ahí déjame bajarlo un poco, parezco artista ¿no? A ver, ok, es del Emelec Si ustedes me gustan, se presa el del SEO10 de aquí de Toluca Está muy bonito, me gustan a ustedes así cuadrados A ver, 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 a ver Parece un concierto de electrónica Madre Uy, tiene luces por afuera, eso me encanta Qué trabajo hacer todo eso, ¿no? Ay no, no vaya a tener copyright la cancioncita Voy a bajarlo un poco Uy, qué nice, sí, parece un concierto Parece el medio tiempo del Super Bowl Oh, eso se fue, se vio cool A ver Ah, ahí viene el equipo Ah, y los van presentando Uy, está cool O sea, pero ¿Es como en un partido o es un... O es como antes de la temporada Hacen la presentación y hacen todo esto Pues no sé, pero está muy cool eso, ¿eh? ¿Cómo los presentan? Pues así me gustaría que me presentaran a mí Así en la escuela En las presentaciones Qué espectáculo, ¿eh? Qué buen espectáculo ¿Cómo me gustaría que los equipos de aquí en México Regresaran a Libertadores Y que fueran estadios así o lugares así Estaría chido Y aprovecho y pues voy No sé, yo le voy a la América de México Aprovecharía e ir a ver sus partidos A Ecuador, a Colombia, ¿no? A Chile, a Perú A Bolivia, a Brasil Estaría padre Argentina Corpo técnico Corpo técnico ¡Ándale, las bengalas! Uy, ya se armó la gorda ¡Arriba las solteras! Así gritan aquí Qué bonito, ¿eh? Qué bonito espectáculo Uy, las bengalas Eso me encanta De las barras de allá de Sudamérica Que tienen todo eso Aquí Pues hay banderas y todo eso Pero O sea, es muy padre Pero como que allá En Sudamérica Como que lo viven con Con todo eso Así como ese ambiente Me imagino que es el Himno del equipo, ¿no? ¡A la madre! ¡Qué show! ¡Qué show! Y está lleno el estadio O sea, yo digo No sé si sea para un partido O antes de la temporada O después O que ganaron O no sé O cada vez Hagan eso No sé Pero está cool Me gustaría ir a eso Pues el estadio Y el ambiente Muy bien A ver, continuamos ¡Ay! A ver, ¿qué onda con esto De la noche? Amarilla Es que me pusieron Explosión azul Amarilla Y hay blanco Pero el blanco Busqué Y hay uno Pero está muy largo Entonces no lo voy a meter En este video Porque se haría Muy, muy largo El video Entonces ese Lo voy a pasar Para otro día A ver ¡Ay! Está causando ese hype ¡Oh! Como se ven las luces Esas Que van recorriendo La cancha Ya que empieza el ¡Uy! Mira como Me encantan los espectáculos De luces Son tan bonitos Mira, iba un ovni Anda viendo el espectáculo gratis A ver Es que aquí no puedo hablar Mucho del estadio Porque no No se ve bien O sea Veo que es como Así Pero no No veo la estructura En el anterior Si se veía Pues desde arriba Y todo Aquí no Como es una grabación Pues desde aquí Desde el medio Pues no A ver si ahorita Con las luces Ya se ve más Noventa y un mil Personas Me imagino que son No sé Noventa y un mil Que aficionados O como Ahí va Ya empezó a subir El tono De la musiquita A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ojo Parece como Un hoyo negro Uy como Me gustaría Que hicieran eso Aquí Aquí es solo Cuando se inauguran Los estadios Pero Ni en finales Ni nada Cosas así Digo Digo esto No sé Cuando lo hayan Hecho O sea Como En qué momento Se hacen O como Pero Uy dijo Carajo Oh Ya se empezó A emocionar La gente A ver A ver A ver A ver O quizás Cada año Que cumplan Un año El club Lo hace Podría ser Creo que es algo Entendible A ver Ya se Silenció El narrador Entonces Ya va a empezar El show Hay todo el flash En la cara A ver A ver Los colores Del equipo Los chillones Qué bonitos Se ven Como las fuentes Así que Digamos De luz Ojo Oh Oh Hasta yo me emociono Y me estoy ahí Oh 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 Esto se va a descontrolar A mí de pequeño Me daban miedo Los fuegos Pirotécnicos Bueno Artificiales Los cohetes Me daban miedo Una vez Hasta casi Quemamos Un campo De al lado El drop El drop El drop El drop Nice A ver Ya empezó Ay, parece el Tumor Roland Toda la gente con sus celulares ahí grabando Y con las luces también se ve muy bonito ¿Los clases? ¿Los clases? Oh, oh, oh Oh, shit Qué bonito, qué bonito Quiero ir Ay, se me acaba la pila Qué padre, qué padre A la madre Muy, muy, muy padre Me encantaría ver eso en vivo Bueno, ahorita está en chino, ¿verdad? Porque, pues, el virus Pero ojalá haya dineros y todo para ir I won't say I won't say ¡Gracias!